Esto de la trama es increíble, como en un mensaje entre Jessica y Koldo, pues hablaban de que la habían comprado, estos que estaban más o menos, tenían mucho dinero de coger de aquí y de allá, pero que la había comprado un móvil que era una auténtica M. Vamos a escuchar los audios. Del iPhone, y bueno, pues 128. Hubiera preferido el otro, porque hay otros más, hasta el de 256 y luego ya el de 500, que el de 500 ya me parece una barbaridad. Pero bueno, pues nada, ese. Pues ahí tenemos, es que hay que contar, o sea, verdaderamente, esta señora primero es novia de Koldo. Sí, resuntamente. Es que se la pasa a Ávalo y luego hay otra persona también, que es la de los papeles, que compartían, digamos, esas juelgas. De hecho, se iban a hoteles, compartían habitaciones y seguramente compartían algo más, ¿no? Pero en definitiva, lo que estamos aquí hablando es de que le está diciendo, oye, con lo que estáis coagiendo y me regaláis un móvil de M&M. O sea, a mí lo que hiciera Koldo en su vida privada no me importa nada, en la medida en que lo hubiera hecho con su dinero y, en fin, con sus posibilidades o sus posibles. Aquí el problema es que todo lo que está saliendo es que, efectivamente, quien le pagaba la vivienda que tenía esta señorita y, por tanto, el teléfono y todo lo demás, los viajes, los sueldos públicos que tuvo, por una parte, era el horario público, los sueldos públicos que tuvo en empresas como Ineco, pero, por otra parte, se lo pagaba Aldama. Aldama es que le pagaba, y claro, y Aldama cobraría por otro lado, porque Aldama no se lo va a pagar así, porque, en fin, porque consideraba que tenía que ayudarle a Ávalos a cuento de que, evidentemente, Aldama estaba cobrando, se estaba beneficiando y le estaba ayudando al ministro. Bueno, con esta señorita, y le estaba ayudando con el chalé de Cádiz, que también se lo estaba pagando. Entonces, bueno, todo esto es un escandalazo de lo más cutre, porque esto, lo peor es que es bastante, porque, bueno, esto lo decía el propio Ávalos, decía, bueno, yo no voy a pringar aquí por 70.000 euros. Bueno, pues no sé, tampoco te pingas por una cosa mucho menor, porque es que queda bastante peor. Lo de la señorita está hablando, que al final me habéis regalado un teléfono, que es que no vale nada, y luego, además, hay otra conversación, poniendo para ella a los socialistas, ella misma. Entonces, bueno, todo esto es un poco de chiste, don Jesús.